Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Exhiben la situación legal que golpearía el bolsillo de Manuel Mijares. Manuel Mijares es uno de los cantantes más queridos, reconocidos y talentosos de México. Sin embargo, recientemente se dio a conocer una situación que podría afectarlo de manera económica. Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de México explicó que Mijares tiene derecho a recibir una remuneración económica con base en la Ley Federal del Derecho de Autor, pero no puede exigir el pago de regalías acumuladas que lleva, exigiéndole a Mijares desde 1991. De acuerdo con información publicada, la Primera Sala de la Corte aprobó el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara, quien aclaró que Mijares no tiene derecho al pago de regalías. Asimismo, se explicó que Mijares, en todo caso, podría recibir una remuneración económica con base en el artículo 117. Por el contrato de exclusividad entre Emi Music y Mijares, vigente de 1991 a 1997, el cantante exige el pago trimestral de regalías, mismas que se especificaban en el documento. Mijares también solicita el pago de 6% de los intereses acumulados desde entonces. Entre 1986 y 1997, Mijares grabó por lo menos un total de 10 discos de estudio para Emi Music. Se detalló que cuando terminó el contrato, la empresa musical pagó a Mijares $784.000 por concepto de anticipo de regalías. También se confirmó que en 1996, la disquera le proporcionó un préstamo de 300.000 dólares. En 2005, Mijares presentó la demanda contra Emi y la empresa negó tener algún contrato de exclusividad. Para 2006, el cantante tuvo un problema, pues no pudo presentar ante el juzgado los contratos que había firmado con la disquera. En este año, precisamente el 21 de febrero, el primer tribunal colegido en materia civil, levantó un amparo a Emi Music por la demanda que Mijares presentó en 2017. Ahora, las autoridades deberán revisar si, de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor, la disquera violó los derechos de Mijares mientras colaboró con la empresa. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!